¿Cómo le ha pasado a lo que más le ha pasado? Bien, miren, aquí hay un grupo de jovencitas que hay que dar un gran aplauso que son los que mantienen y son en vida, en favor, y para algunos otros, en otros malos pensamientos. A todos los que vinieron de cosplay, un gran aplauso para todos ellos. Ahora, todo el que es amante de la cultura japonesa, del anime, de los videojuegos, sabe que hay algo que es sagrado, y es la katana. ¿Quiénes conocen el arte del kendo aquí? Sería muy bárbaro que diga que no. El que no levantó la mano, por favor, sáquenlo. A ver, mira. En este momento vamos a disfrutar de una exhibición de kendo que utilizará katana, regalés y también de política. Están aquí todos presentes para la gran exhibición. ¡Feliz! ¡Recibando con una gran bulla! ¡Un aplauso a los maestros de Kendo! ¡Avá! 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 ¡Gracias! 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 Si quieren sangre, muéchése la lengua o matíquense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!